Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Municipio de Maipú y Secretaría de Cultura presentan Maipú en Concierto 2018, una nueva edición de este exitoso ciclo que nos atrapará con ocho nuevas presentaciones. 9 de junio, Leonardo Miranda, nace en Esquel, provincia de Chubut, hace 23 años, dueña de una voz y un temperamento interpretativo único. Participa y resulta ganador del festival Si lo sabe cante en Río Gallego Santa Cruz, contando con apenas cinco años cuando aún no sabía hablar fluidamente. Su casa es cuna de cantores, todos han heredado el oficio del canto y la payada, de la bisabuela patagónica, tíos, hermanos y su padre Raúl Milani. Comienza a componer sus propias obras en la escuela, payadas y versos con rima y su primera obra completa, Flor Morena. Es una zamba que lo acompaña desde su adolescencia. Condujo un programa de radio en su lugar de origen llamado Soy la Juventud, donde se dedicó a la difusión de la música folclórica tradicional de todo el país. Como el mar, misteriosa de paz. 23 de junio, Andrea Guidone. Andrea Guidone en los últimos tres años se independizó de las producciones de revista hipnotizada por el 2x4. No reniega de su pasado de vedette y mediática, pero hoy su vida profesional pasa por los pasos firmes en este ritmo en el que ella crece a paso acelerado. Madame Tango es un espectáculo generado por mí junto a Ignacio González Cano, si bien nace con el idioma local, se entiende en todas partes del mundo porque es un relato con baile y canciones con imágenes. Es 100% comprensible, es tango y por tanto un lenguaje universal. 7 de julio, Ópera Vis. Nació en el año 2002 como resultado de una búsqueda artística con el deseo de difundir la música lírica entre el público masivo, pensando la ópera como un entretenimiento, como lo que fue en sus orígenes. Integrado por María José Dulín, soprano, y Fernando Santiago, barítono, como directores artísticos. Ópera Vis dio sus primeros pasos actuando en pequeñas reuniones sociales. La clave del éxito de Ópera Vis es el formato de sus espectáculos, descontracturados, informales, divertidos y aptos para todo tipo de público, pero con un altísimo contenido artístico que es posible solamente por la sólida formación profesional de sus integrantes y la constante actividad que desempeñan en todos los teatros del país y también del exterior. Nació en Costa Rica y desde 1984 vive en Argentina. Desde sus inicios con la Black & Blues, banda a la que perteneció hasta su disolución en 2006, Deborah Dixon ha mostrado una amplia diversidad musical que la ha llevado a poner el sello inconfundible de su voz en discos y shows de los más renombrados y variados artistas. Entre ellos, La Mississippi, Papo, Los Redondos, Los Ratones Paranoicos, Guilespi, Willy Croc, Indio Solari, Javier Malosetti, La Portuaria, haciéndole coros a su especial invitado, David Birne, Fito Páez, Joaquín Sabina, Botafogo, Luis Robinson, Patán Vidal, y la lista sigue. Actualmente continúa desarrollando su interesante propuesta musical que abarca un repertorio inmenso en la fuerza y diversidad de la música negra. 22 de septiembre, Banana Puerredón. César Banana Puerredón, nombre con el que es conocido César Honorio Puerredón, es un compositor y cantante argentino de pop y pop rock romántico. Es autor de notables canciones como Conociéndote y No Quiero Ser Tu Amigo, entre otras. Su sobrenombre Banana proviene del nombre de la banda Banana, un famoso grupo de pop rock en español que él fundara y liderara en los finales de la década del 60 y principios del 70. La banda permaneció en el tiempo y terminó disolviéndose en 1984, iniciando César su carrera en solitario, durante la cual grabó 11 álbumes. Y en sí y tarde, yo te quiero, yo te quiero. Toda una noche contigo, contigo. Disfrutemos de esta velada inolvidable. Bienvenidos a Maipú en Concierto 2018. Maipú, ciudad sustentable. Sustentable porque cuenta con un entorno adecuado para el desarrollo de todas las personas que la habitan y la transitan. Mejorando la calidad de vida de todos y entre todos. Haciendo uso racional de los recursos sin comprometer los de las futuras generaciones. Por todo esto, podemos decir que Maipú es una ciudad sustentable y también saludable. Acercate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte. El empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital, haciéndolo mucho más eficiente. El empadronamiento nos beneficia a todos. Municipio de Maipú. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones. Y respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si ves, no conduzca. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuida y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llámanos. La seguridad la hacemos entre todos. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. 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 Polideportivo Municipal. Nuestros alumnos van a empezar con un gimnasio como de primer nivel. Con todas las condiciones dadas para hacer una actividad deportiva como merecen ellos. Más de 300 metros cuadrados de pisos de madera fueron pulidos, reparados y laqueados. Quedando apto para deportes de alto rendimiento. Todas sus paredes pintadas a nuevo. En el techo se aplicó tratamiento de protección hidrófuga, térmica y anticondensante. Nuestro poli luce totalmente renovado. Más de 300 metros cuadrados de pisos de madera. Más de 300 metros cuadrados de pisos de madera. Más de 300 metros cuadrados de pisos de madera. Más de 300 metros cuadrados de pisos de madera. Acá estamos muy contentos en este espacio, en este núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades. que con la ayuda del gobierno de la nación y por decisiones de nuestro presidente estamos inaugurando lo que es el punto digital. Hay una decisión muy importante en que la tecnología, la recreación y el cine lleguen a estos espacios a todos los lugares de nuestro país. Y bueno, Maipú hoy está inaugurando dentro de este sector, dentro de este nido, el punto digital, el cual cuenta con una sala de aprendizaje, que es la sala verde con las 16 máquinas, más la máquina del profesor, para bajar todos los cursos que País Digital dicta y va a brindar, más sumado, eso se puede hacer individualmente y sumado también a la articulación que docentes o profesores de diferentes instituciones pueden desarrollar en el punto digital, más también los cursos que vamos a dictar desde el municipio de Maipú. Ya tenemos gente inscripta que lo ha hecho a principio de año, así que ya nos estaremos comunicando y coordinando con Carmen Morales, que es la directora del espacio y la coordinadora del punto digital. Así que ahí iremos articulando para el desarrollo, luego de esta inauguración, de este espacio. Tiene un espacio de recreación, que son las consolas, es la posibilidad de que un chico que no tiene acceso o no puede tener acceso a este tipo de juego, aquí lo va a encontrar en determinados momentos, organizaciones que va a haber, campeonatos, va a encontrar un lugar para la recreación. Como también está el proyector para la parte de cine, para proyectar y para articular con diferentes instituciones locales para conferencias, charlas, alguna conferencia directa que haya que hacer vía conexión, porque el lugar tiene conectividad, tiene la banda ancha de internet. Así que bueno, felices, felices de poder articular con la Nación y que la Nación llegue a nuestra comunidad con estos elementos que hacen que las distancias entre los individuos de nuestra comunidad sea más corta. Estrechar esta distancia y poder generar posibilidades de desarrollo. Sabemos que lo tecnológico es lo que está abriendo el camino en el mundo hace ya unos cuantos años y es necesario que nuestros jóvenes se inserten, nuestros niños y jóvenes se inserten en esto, como también darle el servicio a los adultos mayores para que les sea más fácil poder realizar un servicio, un trámite, aquí va a tener el espacio y el acompañamiento para hacerlo. El espacio alberga a mucha gente, un espacio muy grande para el crecimiento y el desarrollo del individuo. El desarrollo tecnológico que bueno, en los tiempos que estamos viviendo es tan necesario. Así que bueno, felices, felices de todo el acompañamiento y que la comunidad sepa que tiene un espacio para disfrutarlo y para hacer uso de él y poder capitalizarlo. Próximamente estamos también tramitando con provincia, con el Ministerio de Tecnología de la provincia, donde está el Ministro Lutondo. Vamos a tener también en el mes de agosto todo lo que sea la tecnología 3D, la máquina de impresión 3D más la robótica, que también funcionará en la sala de aprendizaje de este espacio, de este nido. Es decir, la tecnología va a estar intercalada con el arte. Así creo que esto contribuye mucho al tipo de ciudadanos que vamos a tener. Totalmente gratuito y al alcance de toda la comunidad. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.